Ya no puedes hablar de este tema porque ya está grabando Os quedareis con la duda de lo que estamos hablando antes de que empezara a grabar Pa, pa, para, pa, para Todo esto está sobrevalorado ¿Qué? Que todo esto está sobrevalorado Es un Picasso, bro A ver, esto... El otro día fui al museo Picasso Y había como... ¿Sabes lo que no está sobrevalorado? El que tengo que ir colgado Mi pollo con helado Yo he... Someone I can shot Jajajaja 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 Cuidado que raya la mesa, tío Mi polla que Bueno... Yo que sé, tío Es super chulo Es super chulo Tú lo puedes contextualizar esto Yo te estoy diciendo El otro día fui al museo Picasso Y sabes lo que está sobrevalorado? Mi polla con helado Es como... Pero porque te he dicho Estás sobrevalorado primero Y yo te he dicho ¿Sabes lo que está sobrevalorado? Lo que pasa es que voy con delay Sí, pero mucho delay A ver... Y bueno, Picasso Es curioso porque Empezó dibujando de puta madre cada vez Lo hacía todo más fácil Y más tonto, ¿sabes? Se llama Alzheimer, ¿no? Jajajaja Al final dices Claro, ya eres Picasso Ya no te lo tienes que currar Yo lo pensé Te dije, ya está 12 millones de euros Para... Esto significa La efimera de la existencia humana ¿Cómo era en aquella que viva? Soledad Qué pedazo de serie El arro Ice Age Nooo Es así A ver, aquí se ve, ¿no? Ah, no Es así Hace así Algo así, ¿no? Hace así Eso es Algo así No, porque luego lo señalas Lo señalas ¿Sabes lo que es? Es la dignidad Dignidad Bueno, voy a intentar hacer lo que hicimos Iba decir antes En el anterior episodio Que dije algo random Y dio pa' un rato ¿No ha entrado la intro todavía? Sí, cuando te he hecho lo del helado Ha entrado Ah, vale Cuando te he hecho lo del helado Una hurraca por ahí ¿Sabes lo bueno de cuando entra la intro Es que tú puedes Omitir el rato Que está la intro sonando O hacer un chit Y empalmar, ¿no? Claro, y entonces que no se pierda nada Eso mola Es que hay veces que hay que Hay que omitir cosas Mira que caballeraco Mira que caballeraco Caballeraco Cómo impone Mira que pechaco ¿Eso es un caballero? Tío, mira la máscara Pero qué te crees Es un misterio eso Pero tienes que ponerle la rejilla Claro, ese tío no ve nada Espadón, chaval ¿Sabéis quién es Spawn? El que tengo que ir colgado Bueno, este lo organizamos De Chinatown Por cierto Spawn es un tío que hacen O sea, es como un supersoldado Que tienen en la tierra Y un chungo hace un pacto con el diablo Un chungo Un chungo Sí, un tío aquí en la tierra Y le tiene que ofrecer a su guerrero más fuerte Y es ese, ¿no? Más Tiene el título de guerrero Es el filo Eso lo tengo que escuchar antes de volver El torneo por proclamarse guerrero Está a punto de empezar Y en la izquierda izquierda Y la derecha No hay algo Hay un pavo que se llama Jordan no sé qué En TikTok Que habla así con la puta de ese Y no hay nada que haga más risa Bueno, también era ¿Quién era? El verde lo hace ¿El de Butterfly? ¿El qué? No sé por qué le faltan todos los tiempos No entiendo nada de lo que ha dicho Le faltan todo porque está muerto ya Bueno, ahora sí Pero antes de estar muerto, claro Era adicto al crack Entonces, claro, se le caen los tiempos ¿Qué pasa, crack? Y hablar así ¿Cuántos años tienes? Toma que Jordan es ahí ¡Déjame tranquilo! ¡Déjame verte los zapatos! ¡Crack, ¿no? ¡Madre mía! ¡Déjame verte los zapatos! ¿La has pillado o no? Sí, pero malísimo ¡Malísimo! Me he reído Me he reído de todo De inercia Eh... ¿Qué estabas diciendo? Por la Pius Eh... Mudanzas ¿Vale? Pues este tiene algo que decir Sí, sí, sí Tiene algo que decir ¿Tú te acuerdas cuando hicimos tú y yo aquella mudanza? Yo vine en chancla Sí Todavía le querías hablar Después lo hicimos bien, ¿eh? No hubo ningún problema con la chanca No, no Pero le digo Oye, te vienes a hacer una mudanza Era... No sé qué edad teníamos Bueno, tú eres más joven que yo Siempre has sido más joven Siempre, siempre Creo que sí En esa época recuerdo que sí La referencia Yo tenía 21 Yo tenía 17 Vale 17 para 18 Y era... Y nos daban... Que nos dieron 50 euros cada uno Estuvo bien Y un vaso de agua Es que me acuerdo porque Le digo Vamos a hacer una mudanza ¿Te vienes? Tal... Sí, voy Estábamos sin curro Dijo nadie nunca Eh... Y luego que llegan chanclas Tío... Era una mudanza ¿Cómo vienes en chanclas? Pero bueno, después no hubo ningún problema Y nos hicimos todo Llegamos a la casa final Subimos los muebles A la casa final Pasamos por la casa intermedia Final boss Y nos da... Y nos pagan Y nos dicen ¿Queréis algo de beber? Y dicen sí, un vaso de agua Y nos bebemos el vaso de agua cada uno Y nos bajamos 50 euros Y un vaso de agua El agua está cara, eh El agua estaba... Hostia, fue divertido Y yo quería hablar de... De mi libro No, no, de las mudanzas en general ¿Qué mudanza creéis que ha sido más chunga? O sea, a nivel historia Lo sencillo currando he hecho... A nivel historia No, a nivel historia O sea, imagínate... Ah... La explosión más grande No, el susto más grande ¿El susto más grande? Eh... Los reyes de Francia se mudaron... A Versailles, ¿no? ¿A ver qué? Claro Se mudaron de un pedazo palacio A otro pedazo palacio Más grande Pero yo creo que esa gente No cogieron nada del palacio anterior Que no la... Que la hicieran ellos otros No, 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 no... Otros Y luego dicen De puta, ¿cómo va a costar la mudanza? Te voy a enterarme En 1492 Una mudanza guapa He descubierto Ya lo sé Pero... Se mudó para ahí... Nuestro continente, ¿no? Todo entero Cabe en el barco Coge York Y me la traes Ahora es nueva No sé... El oro, no sé... ¿Qué mierda pregunta es esa? Bueno, se me ha ocurrido ahora Estaba hablando de la mudanza Me acuerdo de la mudanza de este Hombre, si construirla La torre Eiffel Lo consigas una mudanza No... Se llama una construcción Si hacerme unos macarrones con queso No, pero en realidad Construir la torre Eiffel Es como traerte un mueble de Ikea Es una exposición O sea, ellos lo iban a... ¿Sabes lo que sí que fue una mudanza? ¿Sabes? Al final se quedó ahí ¿No fue la torre... La torre de libertad Que la movieron de sitio? O algo así Sí, dos centímetros a la izquierda Dijeron... Aquí no está bien No, pues... Un regalo, ¿no? Un regalo, ¿no? De los franceses ¡Uy! ¡Vale! ¡Qué regalo! ¡Vamos a ser amigos para siempre! Yo creo que los franceses Es... ¿Sabes como el típico marginado de clase? Que de repente llega uno a medio curso Y dice... Ese va a ser mi amigo Le hace muchos regalos Que es en Estados Unidos, ¿no? Un país nuevo, tal Seremos colegas Que al otro día dijeron... Pero si esto es un subnormal ¿Qué cojones vamos a ser colegas? Lo han liado, ¿no? La época de la guerra Ahí está pasando ¿Qué época de la guerra? Hostia... Hostia, una llamada en directo Tengo que cogerlo ¿Se cojo? Cobro, cobro Y cortamos, cortamos Es del curro ¿Puedes parar? No, no hace falta Habla aquí ¿Pero dónde te vas a ir? Te vamos a cochar igual Sí Se va a cortar Eh... Perdón Mudanzas Mudanzas Bueno, ¿cuántas mudanzas habremos hecho? Cambiando de telo ¿Solo con Héctor? Yo en las cuantas Es que siempre le hacemos la mudanza vosotros ¿Te acuerdas cuando me ayudasteis a mover un colchón que lo llevamos al coche? Sí Corajona ahí fuera, ¿no? Coche, colchón Coche, colchón Voy a romper una lanza a mi favor Mudanzas mías Una De los de tetas Ah, pero mías Una Tú no has venido Tú eres parte íntegra de la mudanza A mí que se mude mi hermano No me tienes que meter No, no, no Pero por ejemplo Tú de Sitges a Vilanova Al piso Tú del piso A la casa Claro Sí, vale Son dos Que no son muchas, está bien Bueno, pero que no estamos hablando O sea, sí que estamos hablando de esto Pero... Yo tenía un tema y no me acuerdo Vale Yo tengo un tema así rápido Pim pam Pum Pum Ya está Vale, ve No, no me acuerdo Yo tengo la pregunta bien Venga Si tú estás asomado en un mirador así ¿Vale? Y ves a alguien Hostia, ¿ves a alguien en un mirador? Sí No lo miras o lo ves No lo ves Es un besador Y alguien está No entiendo yo nada Sí, ahora es que voy a ver Vale, tú estás apoyado así Al nivel de verde ¿Con el móvil? En un mirador Sí, en un mirador Un barranco ahí Estás mirando ¿Y la puesta de sol? Sí ¿Y un pueblo de costa? Sí ¿Quieres algo más? Está tu amor al lado Te voy a hacer a todo lo que sí Porque me importa la mierda Vale, vale Y viene alguien y está así En el móvil Y se te cae Y se cae abajo Hostia, como le he visto venir, eh ¿Qué delito es eso? O sea, es que... Es un... Es una agresión ¿Es una agresión? No Es una destrucción de propiedad ajena Agresión Primera, porque tú estás con el móvil en la mano No, porque te ha tocado el móvil No, pero vaya... No ha tocado tu mano Sí Le he explicado mal No Yo te quiero coger el móvil Y se te cae Yo te lo voy a robar Y se cae Te lo ha robado Intento de robo con violencia Te robo Intento de robo con violencia No, no, el robo, el te lo roba El te lo roba Que lo pierda después es culpa suya Ah... ¿Sabes lo que el otro día pensé? Que digo... Ahora lo vas tú a buscar, le diría yo Imagínate que tú vas por una carretera De doble De doble sentido ¿Verdad? De doble sentido ¿Vale? Y delante hay un tío que quiere adelantar a un camión Y entonces no le da tiempo y vienes tú de cara Y entonces te empotras con el quitamiedos Pa' activar el choque frontal Que obviamente va a ser más leve Y él pasa y no le pasa nada Y tú te empotras contra el quitamiedos Y él seguro que... Te has estampado tú solo No, tú solo no ¿Y cómo lo demuestra? La consecuencia Porque el de camión Coge y dice Yo he visto la matrícula Vamos a apelar a ese grandísimo hijo de puta Demostrarlo ya es maticente Claro Me refiero legalmente Hay testigos Además hay testigos Vale, y si el otro va borracho Y se sale el carril Entonces tú lo esquivas Y no había nadie más en la carretera Te jodes ¡Claro! Por eso hay que tener una puta cama Para grabar esto Porque si va borracho Le van a hacer un... Porque no lo pillan Claro Eso ya ha pasado Los coches modernos ya molan, eh Ahora quieren una camarita, eh Yo soy Jason ¿34? A ver, yo le puedo poner una camarita A mi Ford Mustang Sí, pero no es la lógica Que vaya No, pero... No con el alternador Que no, eso es Jason Bourne Yo me acuerdo de la matrícula Cuando veo que... ¿Y qué? ¿Es tu palabra contra la suya? Eh... Que le hagan un control de alcoholemia Pero si le ha habiado el día siguiente Cuando lo encuentre ya se la ha pasado Que no, yo llamo a la policía Y digo, mira, este que he hecho con esta matrícula Borracho Este que... Ya, estás chocado Ya, pero después... A ver, me he muerto Porque entonces ya me suda la polla todo No, no Tienes una fractura de peronés Fractura de peronés Pero no, no Dos fisuradas a las costillas Dos fisuradas a las costillas O sea, dos... Pequeñitas Llego en el dolor de la vida Llamo a la policía Pequeño traumatismo cráneoencefálico A ver, eso ya... Y el peronés fractura limpia O sea, no peligra tu vida Ni... Que no estoy pa' llamar No, no estás pa' llamar Y el móvil de encima se te ha caído ahí el copilote Y te ha saltado el aire Te la tiras por un barranco el móvil Es que si vamos por la misma Me llevo a alguien por delante No es tan grave Porque no estás en coma Ni bla 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 Vale, pero que es el mismo principio Me llevo a alguien por delante Ah... Quedo impune No, porque a esa persona Si que harán investigación O que puede ser En tentativa de homicidio Claro, esto puede ser tú Que hayas hecho así En verdad estás esquivando... Te has quedado dormido Y ya está ¿Y cómo solucionamos esto? Sin camarita Ahora es un juicio Sin cámaras complicados Claro, porque... Ponle... Tú no tienes tiempo a ver una matrícula Así A ver si tienes memoria idéntica O alguna movida de estas Sí Un 3% Bueno... No, no... A ver si tú tienes la agudeza Para decir Mira he tenido un accidente Con un coche Con estas características No sé qué Ya, pero de noche Te pegan todos los fogones Tienes pegones Espejones Tú no lo haces a veces Cuando ves a algún conductor Haciendo gilipollas De memorizar la matrícula Por si para... Esta mañana lo he hecho Un subnormal Que estaba haciendo ese Que veníamos de noche ¿Cómo era la matrícula? No me acuerdo ya En ese momento la tenía Pero luego le he insultado un poco Te quedas con los primeros números Y el coche Y... Venías sin luces Sin nada Iba así Con esta cara Cuando la adelantaba ¿Verdad lo más importante Es quedarte con dos o tres números Y el modelo del coche? Y el otro tiras la suerte No, pero el modelo del coche ya No, pero si tú... Lo que dices, José Si tú le dices los dos primeros números Un Citroën negro ¿Sabes? C2 Es difícilísimo Y va por esta carretera Claro, es difícilísimo que no sea Que no pillen al coche Vale, luego te ponen la rueda de recolecimiento Tú estuviste en una ¿Sí? ¿De acuerdo? Por culpa de este Te imaginas que acabas en la cárcel No, pero nunca acabas en la cárcel No, pero... O sea, el otro puede quedar mal y decir eso No, pero imagínate que estás buscando a un delincuente Y ves la gente que... Eres inocente en una rueda de recolecimiento No, porque tú a la rueda de recolecimiento Te puedes negar por una multa No sé si son 10 euros o 15 euros Sí, sí, sí ¿Tú te puedes negar y te pones multa? Sí ¿Eso te lo dijeron a ti? No A ver, para que no lo sepa No, y es más Si el poli... Voy a contar la experiencia Si el poli te viene y te dice Rueda de recolecimiento y te dice No, y te dice Vamos a multar No te va a decir que va a costarte 10 euros ¿Sabes? O 5, no me acuerdo Es muy poco Es simbólico Yo creo que eso te lo estás inventando Un poco sí Yo sé que hay una penalización Bueno, explícalo Bueno, que yo acompañé a José Que tenía que ir al juzgado ¡CULPADOLE! No Por X Y pasó un tío Me vio y me dijo Bueno... Aparte, veníamos de Kung Fu O sea, iba con él en un uniforme De Kung Fu No sé, en la chaquetilla Pero con los pantalones Y tú te metiste en una sala así Y me paran y me dice Perdona, ¿puedes venir un momento aquí un segundo? Y yo, por supuesto Porque yo soy muy... Tú viste al forense Muy servicial Al médico forense Al médico forense Al médico forense Bueno, médico forense forense es abreviado de médico No puede haber el fontanero forense, claro Sí Ahí la pista forense Esto vería... El navegante forense Total, que me meten en una sala Y habían unos quinquilleros ahí Me dicen, mira, va a pasar por aquí Me da un petín Y entran en una puta sala Donde le ponen de pie en una puta pared con un espejo delante ¿Pero no había un minuto válido? Sí, y había una... Había una cochilla de ruedas Que era el culpable Tiene la misma altura Que era el culpable Sí, se ve que era ese el que... Tiene la misma altura Pero eso se ve que... A ver... Joder, qué malo Yo, cuando estuve estudiando en la academia cuando oposité Te lo decía Y dice... Ahí fue donde saqué esto De que la multa es poco No me acuerdo cuál era la cantidad Y dicen... Y lo más normal Es que nosotros busquemos gente diferente O sea, eso de las películas de... Todos iguales Porque lo busca el abogado defensor Claro Pero cuando era así en plan... Oye, que queremos que digas que es este Eh... Pues... Era Rubio Y a lo mejor el otro De ruedas y ya... Claro, pero entonces serías tú el culpable Claro Es como... También nos explico que cuando te hacen eso del librito de... Es que claro... Al final si no podemos hablar de la poli Pero... Lo del librito de... Eh... A este te suena... A este te suena... O sea, te van pasando fichas de... De detenidos Para ver si lo identifica Al Casío Y dice... ¿Y este? ¿Este no te suena? Mératelo bien ¿Seguro que no es este? Porque ya saben que ha sido él O tienen sospecha de que ha sido él Y entonces te dice... Este, eh... Yo creo que... El bigotillo O sea, el... No... Vale, paso Pues yo te seguro Tenemos... ¡Mira, llévate la foto para casa! ¿Quién fue? ¿Este señor? ¿O este gato? ¿Este perro? ¿O esta zona obre? Un póster de... La que hiciste ¿Y de la zona obre? ¡No! ¡Fue ella! ¿Qué va pasando pagina si es el mismo? Mucho rato ¡La zanahoria no! ¡Señor con ella! ¿Cómo se llamaba? ¿El asesino de la cuchara? ¿El asesino de la zanahoria? La cuchara Un spam murder Aquel vídeo fue de los primeros virales que hubo, eh Buenísimo Pero eso no estaba ni Youtube, ¿no? ¿O sí? Sí... Youtube es de 2008, eh Claro... ¿Y en qué da lo comprar o Google? ¿En qué da lo comprar o Google? Tío, cuando hago los putos reels, la inteligencia artificial que pone sus tiros contigo flipa Es que hay un mensaje Estoy flipando Lo llama por teléfono además ¿Esto es de verdad? Es serio La inteligencia esa de yo robot, ¿sabes? La cúpula esa O sea, entorada Vicky Ver... 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 He dicho Ver... Ver... Si no, si por pronunciar En otro día me pasó una cosa Que ahora ya no pasa mucho ¿Qué ganas de mear? O sea... Antes pasaba más, creo yo Cuando llamabas a alguien Y os llamabais a la vez Y colgabais Ah, me pasó el otro día A mí me pasó el otro día Sí... ¿No me pasó contigo? No... ¿Me pasó? Me pasó, te lo juro Vale... Cuando pasa eso... ¿Con qué me pasó? A partir de ahora Cuando pasa eso Que llamas a alguien Estás llamando La persona que tenga Alfabéticamente el nombre primero Es el que llamo ¿Y por qué no el que más se da? Porque me salen de los putos cojones Porque al igual no sabes qué... Ah, lo estás haciendo en tren No, no, un tren no Estoy poniendo una solución Vale... Igual no sé qué edad tiene la persona ¿Sabes que yo pensaba? Ahora mismo que estaba diciendo Que los móviles nuevos hacían eso Pero yo... Priorizo Sí, hombre ¿Sabes? No Vale, vale, pues ya está Es lo que me había pensado Y estaba diciendo Hula, nos comen la tenología Nos comen los chinos De hecho he inventado una app Que está... Vale... Dilo para la gente Es para nosotros ¿El nombre o el apellido? El nombre ¿Tu nombre es Roberto? ¿Y si conoces...? Hacía tiempo que no te chistaba ¿Y si solo conoces el apodo de esa persona? Esa persona sabe que solo conoces el apodo ¿Y? Pues que va por el apodo Va por el apodo O sea, el apodo prevalece al nombre Si no sabes el nombre Claro... Depende si usas más el apodo o el nombre Vale... ¿Y si por lo que sea no sabes el nombre? Entonces no llames mal Porque si no... ¿Para qué vas a llamar a alguien que no sabes el nombre? Porque te has encontrado el número del teléfono O sea, te has encontrado el teléfono ¿Y te estás llamando a ti mismo ese número? Sí Porque dijiste Mañana a 10 llamarme No tiene ningún sentido Bueno, estoy poniendo un caso hipotético Pues en ese caso hipotético Sigues como toda la puta vida Llamando como tontos y ya está Pero en otro caso Te va a ayudar Así que siempre llamar a ti Me parece que me ha pasado... No, a mí me pasó... Te lo digo que me pasó hace poquísimo Se habla poco, eh Se habla poco porque quieren... De hecho, se ve que un 5% de todas las llamadas telefónicas Se solapan Es un fallo en la mano ¿Pasa eso? Sí Lo sabe todo el mundo El 20% de las estéticas son inventadas Las llamadas se solapan El alma no es opaca ¿Las almas opacas? Sí Es una canción de Ajax y Prux Toros y vacas, sí ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un rato muy callado Me he desconectado un poco De cuando... No para de dibujar Me está haciendo miedo Quítate de la tiza No es que tiene TDAH Este chaval Eso no es la de la marihuana THC El rey está pensando que tú Yo Cuando eres joven Siempre Bueno, más que joven Somos jóvenes Entonces, adolescentes Tú miras hacia adelante y dices Bueno, yo cuando sea mayor Sería maduro, ¿no? O sea, habrá muchas situaciones en la vida Que yo sepa afrontar con una certeza Apobullantes Sí ¿Y cuándo llega ese momento? Porque todavía no me ha llegado Es que es muy heavy el hecho de Que a lo mejor has cometido el mismo error Catorce veces Y lo vas a seguir cometiendo Aunque tú sepas que está mal, ¿sabes? Da igual la edad que tengas Y toda la gente que mira No, es que es verdad Hay muchas cosas que no son No se pueden arreglar con la madurez Por ejemplo Por ejemplo Decepcionarte por una chica Que te hace ghosting O Intentar Pues eso se llama en sentimientos, bro No ¿Eso qué es? Pero tío Tú lo ves venir ¿Sabes? Igualmente es como Venga, va Esta vez no pasará ¿Sabes? O Yo qué sé O una entrevista de trabajo Que te Que te sale mal, ¿sabes? Y No tomártelo como algo negativo Sino como algo de aprendizaje Eso se supone que sería un signo de madurez Eso a mí no me ha pasado en la vida Siempre es como Joder Ay, qué mal trago, ¿sabes? Es que creo que no Yo creo que te tienes que hacer mayor, José Sí Te falta Te falta No, él dice Te has pasado algo Y Te has decepcionado Y luego te vuelve a pasar Y te vuelve a lesionar Y te vuelve a decepcionar Ya sea con eso he puesto ejemplos Pero eso es lo que dice Rub Eso es una emoción He puesto ejemplos muy emocionales Pero no es así 100% La cosa es que tu reacción fue una patadera O salir de fiesta O salir de fiesta Y controlarte con alcohol Bueno Eso es la madurez La madurez ya no sabís Ya lo hace el cuerpo Ya no te apetece Ya la madurez Eso Y cuántas veces has pasado tú con alcohol Sabiendo Que no O sea Habiendo experimentado El error Yo cometí eso Y vamos a buscar el fallo Sí No era plato Me liado Estaba Estaba En el momento de decir Fallo renal He vivido Si estoy bien No, no Voy pedo Voy borracho Pero iba con el miedo de decir ¿Y si esto se me pasa de todo el rato? Que no Que no Al revés Vamos a arriba Voy a tomarme un chupito Yo creo que con este chupito Pum y te lo tomabas Pero a 15 minutos decía Me he pasado No he acabado de coger ese punto Ah, bueno Vamos a tomarme otro chupito Sí, porque voy a otro chupito Porque el alcohol sube instantáneamente Todo el mundo lo sabe Claro, claro, no, eh Si tomas un chupito y no vas borracho Tomate tres Pues sí, sí Claro que sí El autocontrol Pero ahora A día de hoy Es que yo ahora mismo Si pudiera hacer algo Rollo Quitara algo de tu vida A lo mejor ¿Me la has rezo? Tres cubatas Tres cubatas por noche De esas de fiesta Lo hubiera disfrutado mucho más Que eran muy innecesarios Ah, de tu yo pasado Sí Que eran muy innecesarios Sería Yo ahora mismo sería, yo que sé Presidente del gobierno Se hubiera quitado tres cubatas por noche Tienes que No, tenías que pagar la cocaína De repente el mercador así Se ha quebrado El mundo para no tenerlo todo destruido El choque de género ¿Dónde lo tiene la economía? Igual tendría que haber traído ejemplos Como un poco más Menos emocionados Sí Pero El concepto es ese Que tú te haces mayor Y si se supone que Tendrías que ser Como Aprender de muchas cosas Y ser mucho más maduro Pero al final A mí me pasa con temas Yo que sé Burocracia, papeleo Cosas así que de repente digo Buah tío Tenía que ser más adulto para 100% eh Para que me importara O sea, para que me interesara eso ¿Sabes? O llegar al punto de decir Voy a comprarme una casa Y llegar ahí Y decir No tengo ni zorra O sea, parezco un niño ¿Sabes? O sea, es que no tengo ni zorra Pero eso es experiencia ¿Y cómo se tiene que hacer esto? Bueno, claro Cuando hayas comprado 17 casas Sabrás cómo hacerlo Señor Quiero esa casa El otro día lo pensaba yo Has puesto mal ejemplo Porque en realidad es una cosa Que haces una o dos veces en la vida El otro día lo pensaba yo Tío, estábamos ahí entrenando a rugby Y no sé qué pasó Y yo Entonces, como has explicado Se llama placaje El momento es De repente Me despiste una ojita Instantáneamente Sabía lo que había que hacer Sabía por qué había pasado esto, ¿sabes? Y yo pensé Ojalá fuera así en todo en la vida, tío Bueno, porque es un deporte Es algo mucho más cuadriculado Es algo que he hecho toda la vida Pero cuántas veces Es algo que he hecho toda la vida Nunca te has cambiado Guau, 7000 partidos Una batería O sea, el coche se te queda sin batería La primera vez que te pasa Y dices Buah, ahora que hago, ¿no? A la que te pasa dos veces Y dices, vale El otro día llamé a la asistencia de carretera Vino con la batería Ahora tal Mi padre tiene pinza O sea Igual con temas de experiencia Sí que te pasa Por eso yo lo enfocaba más Como cosas emocionales Claro, pero es que la emoción No hace callo Por decirlo de una manera Sí que hace A ti te rompen el corazón Y tú ya vas ahí con una coracilla Y yo creo que la madurez Es como reacciones a las cosas No a las cosas que te pasan Claro, pero es que reaccionas De la misma manera Que reaccionaste la última vez Y te va a pasar lo mismo Que la última vez Porque Hay cosas que no se aprenden Pero hay cosas que sí Y hay cosas que a lo mejor necesitas Siete veces para aprender Hay cosas que necesitas dos Hay cosas que necesitas Pero esto es como todo Es como todo No, pero es verdad ¿Cuántas veces necesitarás Cambiar una bombilla para aprender? ¿Una? ¿Dos? Un halógeno, joder Bueno, pero ahí está la cosa Un halógeno ¿Cuánto necesitarás? ¿Sabes si es el cebador O es el fluorescente? No, esto es un fluorescente Este es un halógeno Ah, bueno, porque no puedes tocar la bombilla No puedes tocar el cristal Bueno Pues eso Experiencia Hay cosas que necesitan Más experiencia Y cosas que necesitan Menos experiencia Esto lo aprendimos con Pokémon Estaba a punto Estaba a punto de decirlo No, esto lo aprendimos con Pokémon Un Pokémon de mierda Pues menos experiencia Para subir de nivel En cambio un Pokémon chungo Pues joder Más experiencia Más combate Es lo mismo ¿Quieres uno para un reel? Ya verás ahora Ya verás esto ¿Quieres uno para un reel? Ya verás ahora Venga, va Ahora ponle la música esa dramática ¿Por qué? Es una conspiración esto, eh Los coches blancos Abril la Vinge Ah, vale Se rayan de negro Y los coches negros Se rayan blancos Yo había escuchado La mierda de Paloma En los coches negros es blanca Y en los coches blancos es negra Pero el rayado es peor Porque es la conspiración Porque es lo que ponen debajo Claro Es la capa subyacente Para que el color brille más No, es un gris Sí, para que el color se vea más No, hay un gris neutro Ya lo sé Hay un gris chungo Que es la chapa de aluminio Y se ve siempre ¿De los coches grises? Es de rojo O sea, de metal ¿Sabes? De marrón Sí Pero no es aluminio Es como... Plasticoso, ¿no? Es aluminio Es aluminio Pero no ponen como una capa de plástico ¿La chapa? No, antes de la chapa O sea, es chapa Como una félula No, es pintura encima de la chapa Y después va la pintura Es pintura encima de la chapa Hombre, ¿habrá coches y coches? Te lo digo yo Tengo mis dudas, ¿eh? ¿Algún cochelólogo? Que lo... Cochelólogo ¿Dices a la tutoria que has peado esto? Eh, Ander, pedazo de reel Esto lo va a reventar unos niveles Sí, sí, sí ¿Yo? Me estoy refriando de lo que... Para de grabar Para de grabar Lo retiramos ya No, no, con esto ya ¿Qué más necesitamos? O sea, Ibai no va a comer los huevos por detrás Voy a sacar un super dato curioso ¿Has visto que está más flaco? Sí, llevaba 60 días de cambio físico Está bien, ¿eh? No, no, a ver Le ha echado un par de pelotas Y ha seguido con el amor físico Muy bien Ibai Ah, Ibai Sí, sí No, no, muy bien, muy bien, me alegro Además está haciendo... O sea, como buen streamer Lo utiliza para vender Y está haciendo entrenos Con diferentes gente famosa Yeah No, pero me refiero que si... Este chaval, a ver Verdad que tiene muchas facilidades Porque tiene más pasta que... Es difícil Es difícil mantenerse ahí tanto tiempo Y ahora le viene lo peor Porque ahora ha visto mucho cambio Y ahora de repente se empezará a estancar Y dirá... Hostia, ¿qué está pasando aquí? Voy a seguir igual, ¿no? Me empiezo a pinchar cosas en el culo ¿Eh? Es... Contra... Sí, sí, sí Había que hacer esto Otro que no pensaba Sorbe No te habrás tirado un pedo, ¿no? No No, pero te da la sensación De que lo haces desde aquí Pero es el pulmón Es el pulmón No No, son los músculos Bueno, es el diafragma que se contrae No, 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 no es el pulmón Es el diafragma ¡El diafragma mueve el pulmón! No, no, pero tienes razón El pulmón no hace nada Es el diafragma Y los intercostales que se abren O sea, que se contraen Vale, pero que toda la fuerza Es así Si estás succionando Generas una depresión Porque estás expandiendo el volumen Se contrae Se contrae el diafragma Pero se ensanchan los pulmones El intercostal hace fuerza hacia afuera Se contrae hacia aquí Que no, que... Tú, para absorber Tienes que generar menos presión Por lo tanto, tienes que aumentar el volumen ¿Qué te estoy diciendo? Que los pulmones se ensanchan El intercostal hace así Y hace las costillas para afuera Y el diafragma se baja para abajo ¿Se contraen ambos músculos? ¿Se ensancha el pulmón o no? ¿Pero se contraen músculos para que se ensanche el pulmón? Es lo que yo he dicho ¡No! Lo que hay que decir Lo que te estoy diciendo Que te da la sensación de que haces la fuerza desde aquí Y te has preguntado ¿De dónde sale la fuerza? Y te has dicho de los pulmones No, no, pero vamos a hablar de la extensión diafragmática Me cago un mosquito de los huevos Esto está muy guay, eh Vamos a hablar de anatomía humana ¿Por qué el intercostal entra en acción con los músculos? ¿Con los músculos? ¿Qué ibas a decirte? Un dato curioso El más curioso Más salvado porque no me salió más palabras ¿Sabéis que las abejas? ¿Científicamente no tendrían que volar? No Las abejas cuando se hacen mayores Uy, se hacen mayores Quieren no morirse ¿Solas? No Acompañadas No quieren morirse en el enjambre En el hive No sé cómo se llama en Castilla En la colmena En la colmena Vegetable Vegetable Las abejas mueren En el rusk Sí En la colmena En la colmena No quieren morirse en la colmena Porque les da pánico Que las abejas Que se la encuentren muerta Tengan que sacarla fuera ¿Sabes? Y les sabe mal Entonces lo que hacen ellas Es cuando Acaban su jornada laboral En lugar de volver a casa Se quedan sobando en una flor Entonces tú si algún día Vas por ahí por el campo Y ves una flor Que hay una abeja Que sepas Que es viejita Y que se ha muerto Esa es su tumba Ah, porque está a punto de morir Entonces duermen las flores Y luego si tiene que trabajar Vuelve al enjambre Claro Pero duerme fuera Para cuando se muera Exactamente Qué tierno Tienen cosas muy buenas Las abejas son Bueno, el insecto más Yo he visto que las hormigas Se envían a las viejas a la guerra En primer lugar Claro A morir viejo Tenemos que hacernos lo mismo Imagínate La guerra sería super graciosa Que era como el mosquete Capitán de Spar Tenemos agua Así Así Seguramente no habría que pagar Tantas 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 pensiones Otra cosa que mola de las abejas También Que Qué cabrón, eh Tomas el pie A ver, perdón Que las hormigas Que las hormigas Es lo más cruel de los seres vivos No, no, si las hormigas Estuvieran ¿Cómo era? Si tuvieran tecnología nuclear Te habrían reventado el mundo En menos de las semanas Acaba el mundo Digo que las abejas Si tuvieras un enjambre Verás que hay algunas Que están volando mirando O sea, están quietas Mirando el enjambre El panal Y es porque es el primer vuelo Que hacen Y están memorizando Porque a veces hay muchas cajas Y las que ves que están fijas ahí mirando Es el primer vuelo que están haciendo Que están memorizando eso Para luego cuando vuelvan Están de prácticas Eh, básicamente Ay, estoy sacando el carnet de abeja Abejas cosas, tío Abejas cosas Sí ¿Cómo, cómo, cómo Tenemos conocimientos de De cualquier De todo, eh Hablamos aquí de anatomía humana No, no De matemáticas Ciencias ¿Queréis un poco de botánica? Pues agárramla No sé No se va a coger ni con arriba Y en la botánica Pues chúpamela Chúpame el lavo, ¿no? O cómeme el lavo No sé Agarra esta titánica No sé, no sé ¿Tienes alguna curiosidad de plantas? Yo ¿Sabéis qué plantas venenosas Para los gatos? El lirio Sí, sí Porque se chupan O sea, se limpian Con el polen Y se pueden morir No, no se limpia con el polen Se le engancha el polen Y al limpiar Se lo comen ¿Sabéis cómo funciona una planta carnívora? ¿Qué quiere decir cómo funciona? Cómo digieren Cómo matan Pero esto es un poco de saber, ¿no? Sí De saber, ¿no? De saber, ¿no? Tienen muelas No Se quedan ahí enganchadas Y se pudre la mosca Y se comen los nutrientes Y así Cierra la boca Y hace la digestión Y empieza a deshacer la mosquita O lo que sea Y se lo comen todo Pero la mosca se pudre ¿Pero mosquita es mosca pequeña? Un mosquito Bueno, pues ya está Estamos un poco faltos de temas hoy, ¿no? No, yo tengo un huevo Lo único que estamos con datos curiosos Pues yo los saco No, pues no saques Suma Yo quería hablarnos De una serie que hemos crecido Yo que todos, todos Déjame adivinarla Venga Dibujos animados No Dibujos animados Guau, ¿sabes qué estaría guay? Inventarnos un dato curioso Y a ver si Si es verdad o mentira Sí Es que ahora tendría que traerlo preparado Ya Yo tengo uno para Landry ¿Tú sabes de dónde viene la tapa? Landry es un experto para esto Las tapas Lo está haciendo O sea, tú cuando te vas a un bar Y te pides una tapa Sí ¿Sabes de dónde viene? De la cocina ¿De dónde viene el nombre de tapa? Porque tú dices Al final eso no es una tapa O sea, es una muestra Era comida que estaba tapada Y... Casi Antes Cuando tú tenías una copa de vino Por ejemplo Para que no se te metieran las moscas Y estas mierdas Las tapabas Las tapabas con un trozo de pan Y con algo encima Yo no he escuchado eso Pero yo tengo una copa de vino Y no me vienen las moscas Ahora no Que no ¡Ah! Antes las moscas No Porque antes el vino Se ponieron todas con el vino El vino ahora Como está hecho con tratamientos químicos Hace que no tenga tanta capacidad de podredumbre Y entonces como no hay materia en descomposición Las moscas ya no vienen tanto ¿Lo entendéis? Que no, que hay ley seca Ahora entre ellas ¿Cuántas cosas se puede inventar en un minuto, Dani? ¿Has dado puesto o no? A ver si... Tú cállate Tú sabes cosas A ver... ¿Tú sabes que Kung Fu no es ningún arte marcial? ¿Es una agrupación de artes marciales? No, no es una agrupación de rock Exacto No, me refiero La arte marcial se llama wushu Ah, esto es lo que hace el jeepman No, no Eso es... Wynchun Do Ah, Wynchun Do Lo que conocemos como Kung Fu Wynchun Do es el de Bruce Lee Ah, sí El puño interceptor Lo que conocemos como Kung Fu Se llama wushu En chino No En China No, en China y aquí Kung Fu no es castellano Ah, ¿no? Lo que pasa que ellos Kung Fu Significa como Perseverancia Repetición Trabajo continuo Algo así ¿Sabes? En plan... Entonces ellos tenían, wow Tú puedes... Haciendo wushu puedes tener Kung Fu En plan, wow, tú tienes Kung Fu Quiere decir que tú le metes horas ¿Sabes? En plan... Se te da bien Y aquí en Europa Como decían, ah, tienes Kung Fu Yo tengo Kung Fu Le llamamos Kung Fu Al arte marcial Pero... No es un arte marcial Es una característica Una... Creo que somos mejor inventando las cosas, eh Que es verdad Que es verdad Que es verdad Tú si no sabes chino Él sabe un poco de chino Un poco Ni hao Habla chino Ni hao es... Es chino Ah, sí Ni hao Y con Ichi wa es japonés, ¿no? Con Ichi wa es japonés Con Ichi wa es japonés Los jefes que al final tuvieron que... Que aceptar los chinos Sí A que llamemos Kung Fu Por pesado Porque creo que ahora le llaman ellos Le llamamos Kung Fu ya Y a tomar por culo Claro, tío, es el arte de la perseverancia La repetición y la perseverancia Bueno, igual que nosotros compramos todo tipo de productos Pues yo que nos compré eso Por eso en las pelis dicen Todo es Kung Fu No quiere decir que todo sea arte marcial Sino que todo es lo que hablábamos antes Perseverancia Dar cera, pulir cera Bueno, total, el dibujo Ese tío hace Kung Fu en realidad, ¿no? El Karate Kid, dibujo Sí, le llamaron Karate Kid, pero es Kung Fu O sea, este adulto se coronó este día, ¿eh? Oye, me he perdido Que era Wushu, que no habéis entendido nada Me he perdido mucho ¿Dibujo? Tienes minutos explicando, ¿eh? Que guapo ¿Dibujo? Yo he dicho Una serie que hemos visto todos de pequeño Ah, coño Ah, es verdad Kung Fu ¿Os acordáis de Kung Fu o la serie? ¿La habéis visto alguna vez? No La de David Carradine Que se murió por una asfixia autonótica Autofixia autonótica No hemos hablado de nada y ya llevamos 40 minutos Me estoy meando Yo también Aguanta Yo quiero saber lo del dibujo Dragon Ball No Z No X No Y A ver ¿Sabéis dónde viene? Oye, esto lo expliqué ya, lo de Dragon Ball Z aquí No sé Solo hay una cosa de Dragon Ball Z No, no, ¿de por qué es Z? Ah, sí, porque... Tangana Aguant, sí lo explicaste Lo expliqué, ¿no? Sí, pero vale que no me acuerdo ¿Qué? ¿Qué serie? Eh... Que declones la pregunta A ver, no Yo quería hacer reflexión sobre... La respuesta es 42 Oliver y Benji, ¿vale? O, A, O, A Oliver y Benji, ¿quién? Y se llama Capitán Tsubasa ¿Quién? En la serie de verdad ¿Ah, sí? En Japón ¿Por qué no se llama Oliver? Se llama Tsubasa Sí, no, si todos tienen nombres japoneses, ¿para qué les pusieron nombres europeos? Y se llama Capitán Tsubasa Vale ¿No se llama Tom... ¿Cómo es? Jinjo No, se llama... Oliver Atom Y Tom Baker Oliver Atom Y Mike Lenders Igual, el apellido japonés suyo significa pastelero Y dicho Tom Baker ¿No se llama Benji Price? Benji Price Benji Price ¿Se llama ahí? Ahí Benji Price ¿Y aquí? No, no, no No, no, allí se llamará Yoshio Takarawa, ¿sabes? No me refiero, si se llama Tom Baker Quizá su apellido en japonés, la traducción es pastelero Sí, puede ser Sí, puede ser Y en alemán se llamaría... Hansenbilder Frankfurt Frankfurt Hansenbilder ¿Has dicho que tengo la donde? ¿Es alemán? Struhenmagen Vale Yo que quería hacer la reflexión Struhenmagen Que si tú te fijas con las otras series, siempre el protagonista es... El protagonista Que aquí no se pasa nada, chaval Aprende a hablar El alemán El protagonista El protagonista Tiene como una vida muy jodida, ¿no? O sea, en bola de drag, al final, pues se cría... Viene de otro planeta, lo cría un hombre, se le muere cuando es pequeño El novita lo hace bullying Bueno, de todos, el que tiene más movidas, al final siempre se explota Aunque en el contexto, el novita sea el que está peor, porque ese es el más tonto, el que menos se adapta Claro, el Naruto lo tiene padre y... No siempre es así, el Detective Conan es el puto amo desde que empieza la serie Pero lo hacen pequeño Lo hacen pequeño De igual Pierde su vida anterior Claro Está pelado con la mafia No tiene testosterona ese chaval No me acuerdo de tantos detalles Es verdad Voy a decir, Oliver Oliver Suasa Suasa, el capitán Suasa No es el más jodido ni de broma O sea, en la serie sale primero Mark Lenders Que es un chaval que el padre no está Su gitano Bueno, su gitano, que los hermanos son pequeños La madre no puede currar porque está enferma Tiene que currar el repartido en periódicos para mantenerlos a todos Mientras juega a fútbol y se hace una superestrella para conseguir dinero El otro que está mal El otro que está mal del corazón y no puede hacer su deporte Ah, el Baker El Julian Ross Tom Baker, que su madre no sabe dónde está Su padre trabaja, va cambiando de ciudad porque es pintor Que me dices tú ¿Qué pintor? Tiene que ir cambiando de ciudad Claro, porque pinta paisajes ¿Y qué? ¿Se le acaban los paisajes en tres días? El Roberto era histórico Y el Roberto Cediño es el entrenador de Oliver Era histórico, ¿no? Bueno, porque falló Le pegaron un codazo en un partido y se quedó medio ciego Y no pudo jugar nunca más al fútbol Y luego está el de los dientes, que es medio retrasado, ¿no? Pero ese Bruce Harper, dices Sí Que también tiene una mierda de vida O sea, todos tienen una mierda de vida Y Oliver, que es feliz con su madre No, porque él quiere ir a Brasil ¡Ah! Ese es su gran problema Quiero ir a Brasil Quiero ir a Brasil No, y porque su padre no está, ¿no? ¿Dónde está su padre? Se fue Claro Y entonces su madre se fue a llevar al... A Roberto Cediño Claro, dijo ¡Aquí viene un verasuca! Tú ¿Por qué te crees que deja de beber a los tres capítulos? O sea, es que estaba inspirado en Maradona el... ¿Oliver? No, porque me lo he inventado Y aguantar un poco más, que yo me lo estaba creyendo Hostia, yo me lo he creído Es que no la has tenido fe No, bro Había una historia de un japonés Que le castigaron sin cómics ¿Y se hizo buena fútbol? Me he equivocado Pues yo no me acuerdo ¿Hay algún momento que se mete droga ese niño en la serie? ¿Hay algún momento que viola a una chica, güey? No, pero siempre está lesionado por 27 sitios El hombro... Hubo un japonés Y la tibia, ¿no? El tobillo No, el tobillo era Benji Hubo un japonés que lo castigaron sin mangas Y siempre iba con chalecos Ese era el chiste de mierda de antes, tío, perdón Es malísimo Malísimo Y lo he contado mal, tío Sí Sí, además lo he dicho antes, sin cómics Contextualiza O sea, esto ha sido el ejemplo, gente, de una catástrofe O sea, un buen chiste ¿Sabes que el ejemplo es porque no estáis viendo esta parte? ¿Por qué acaba de saltar? Aquí no es algo guapo Fuera Tengo una... Hablando de fútbol Qué bien enlazado Imaginaos que... Habéis visto rollo... Bueno, no sé si esto pasa en Space Jam ¿Es un mosquito? Revíntalo Fue, fue Pero imaginaos que tenéis que hacer como un equipo estrella de fútbol 7 Para que represente al planeta ¿Vale? Y tienen que... Fútbol 7 ¿Eh? Que jugar contra otros planetas Porque ahora Marte tiene... Space Jam es fútbol Sí Vale Y tienes que montar ahí tus 7 con un suplente Vale ¿Y? Y tenéis que elegir jugadores Pero... Mark Lenders ¿Los que queráis? De fútbol De fútbol ¿De dibujos animados? Sí ¿De dibujos animados? ¿Me he ciclonado 7 veces? Sí No, no se puede Si le va la vida a la tierra Sí Me he ciclonado 7 veces con 25 años No, no se puede, no El día de los 91 El portero también, también Sí El portero también, también Además, es fútbol 7, eh Ojo, cuidado O sea, no es... Fútbol 8 Ni 9 Ni 6 No sé, no sé Yo al final todo el mundo cogería los mismos Coges a los más buenos que hay ahora y ya está ¿Cuáles son los más buenos? A representar la tierra Sí Pero ¿desde cuándo eres futbolero, tú? Ander, ¿esto es un podcast? Él ha dicho Esto va a ser viral De multidisciplinar Él ha dicho ¿Esto va a ser más viral? Multidisciplinar ¿Qué? Vale, mira, yo te escojo Yo ponía a Castolo Falcao No has jugado nunca en Pro, ¿no? Fútbol 7 Sí, sí, sé quién es Castolo Y Roberto Largo Fútbol 7 no jugó Fútbol 7 Fútbol 7 No es campo grande Pero es campo... Pero no es para qué Podéis poner a Peña que esté muerta, eh Fútbol 7 Ah, ahora O sea, no podemos clonar a Messi Pero sí podemos clonar a la gente que esté muerta No clonar Revivir ¿En suprime? En suprime ¿Entonces los jugadores actuales también podemos cogerlo en suprime? Sí Pues Messi Está tirado Messi Cristiano Cristiano Maradora ¿Cristiano de qué? Antes coges un Ronaldinho con Cristiano Cristiano Pero yo cojo a Cristiano también No Claro, suplente Yo cojo Suplente Suplente, sí Puede ser Suplente ¿Sabes quién cogería? Sí ¿Tú sabes que dice que sí? Eso dice él En suprime el mejor portero ¿cuál es? Buffon, ¿no? Oliver Kahn Es que Oliver Kahn era muy espectacular Pero... Bueno, porque gritaba mucho El ruso ese que ganó el balón de oro Sí, el único La araña negra Víctor Valdés Yo de portero me quedo con Courtois Mira lo que te digo ¿Sí? Sí ¿Sabes quién no cogería nunca? ¿Cuál era el alemán? Neuer Neuer también un ojito, ¿no? A Vinicius A Vinicius no no Yo lo cogería para tenerlo en el banquillo todo el rato No, porque aún se teleosionaría uno y tendría que salir No, no, lo hago yo Y metería eso Aunque caiga la tienda entera, pero da igual Tú no juegas Solo para verle ahí amargado Humanos perdimos y todo humano, bueno Era o perder o que jugar a Vinicius Todo el mundo, gracias bro Gracias Moriremos en paz Nadie le cae bien vivir Es que de verdad Yo creo que llega a casa y la madre dice Otra vez el niño este aquí vete fuera Ya me haces de abrir parte ya Lo visteis que fueron a ver, no sé si eran los Lakers Sí, fue con Neymar Ah no, Neymar y... Y el tío este Y Vinicius Y pusieron Neymar Jr. Y al que pasó a la cámara por delante El foto de la cámara Y dice Neymar Jr. Y otro está esperando que digan su nombre Están en la cámara Y no Y estaba como así, eh Y algo así Y no le enfocan Puedes haber sido tú O sea Fue una pequeña victoria ¡Oye! ¡Vos he descansado! Persona random Con una corona negra La corona negra, eh El alcalde... Bueno, pero lo hacemos o no? A ver... Messi... Sí, sí, no es fácil Mira, Ronaldinho, Zidane, Messi, Cristiano... Tienes que poner algún defensa, Puyol No... ¿Fútbol 7? Poco a Sergio Ramos En la banca solo No... No... Yo pondría al... Alguien que reparta ¿Cómo es el... Luisinho este? El brasileño ¿Luisinho? Luis... Todos son niños, ¿no? Sí, pero... Luisinho no me suena a mí Luis... Luis... ¡Ernestinho! Tío, que era alto Era buenísimo Luis, no sé qué Ah, sí David Luiz David Luiz Pero sí, un paquete Es un paquete Es un paquete Bandaike Supreme ¿Eso es alemán? Bandaike Supreme No, pero parece el nombre de una galleta Bandaike Supreme Con chocolate negro Pero... Quizá Ramos Pero necesitas un medio centro A ver... ¿Puedes un medio centro? Apoyo Chavi Todos siendo conscientes de que... No, medio centro efesivo Hay que poner... Hay que poner los jugadores más modernos posibles Porque el fútbol ha evolucionado Y ahora el nivel es mucho más alto que... En los 70 ¿Sabes? Un ciberjugador Claro, que al final generarías uno por robot O sea... Un robot Te estás jugando la vida, ¿eh? Del planeta Ya, ya, ya... Tenemos la tecnología para generar un robot Si... Le das una pata y se caen O un cibor O un... ¿Cómo era un androide? Por el robot que va a jugar a fútbol Y dice... Crack O las estras 20 horas luchando contra el crimen Y ahora 4 horas luchando Y ahora tengo que jugar ¿Tu partidillo? ¿Quién? Edith Carlton Ha implotado Y luego me planchas Aniquilar, Vinicius Vale, dejámoslo ahí Creo que va siendo time de... Nooo, para nada Nooo Nooo Tengo más temas, eh Pero estoy yo monopolizado Yo lo que ya escuché que me gustó mucho Y va, venga, a ver si sale Frases que te servirían en dos contextos Fair enough Eh... Y los dos contextos son... ¿Algo de sexo? Uno en la cama chingando Y el otro en un funeral Es que en un funeral no hablas, tío ¿Ah, no? Sí, el que dirías ¿Qué le dirías a...? Se ha ido muy pronto Ah, está bien Por ejemplo Se ha ido muy pronto Tiene el rigor Morty Esto está muy duro, ¿no? Voy a darle un besito antes de que se vaya Te noto frío, ¿no? Se nota frío Ya está, no hay mal Se me ha sacado No sé No sé Parece más grande al natural, no? Ese no vale Estaba pensando algo con... No sé Lo ha dejado muy guapa Lo ha dejado muy guapa Lo ha dejado muy guapa Y tú cuando... ¿Qué? ¿Se queda muy bonita? No sé Yo estaba pensando el rollo Oh, Dios mío o algo así Todo ese blanco se va Está muy pálido Oh, Dios mío, estás muy pálido Te he dejado sin palabras No, eso no parece Parece que me hayas matado tú Te he dejado sin palabras, ¿eh, hijo de puta? Pues no sé Pues... Una vez dentro estará tranquilo, no? Eso tampoco, ¿eh? Un... Es que en un funeral tampoco dirías tantas cosas, ¿sabes? No? ¿Y en una boca? No, no hablarías mucho Siempre se van los mejores No, tampoco No somos muy buenos con esto, ¿no? No, no Me da cuenta de... ¿Por qué me refiero? Si solo te pongo la premisa de frases que dirías en un funeral Lo siento, te acompaño en el sentimiento Era una gran persona La lleváramos en el corazón Ahora estará en un lugar mejor Claro Pero me refiero que ya está Es una desgracia, siempre son a los mejores Porque son... Frases hechas de... Son pocas frases Que encima tienen que encajar... Se le ve feliz Es que no... Se le ve feliz Ahora que ya no tiene que hablar contigo ¡Venga de puta! Estaba hasta aquí de ti Y se follaban Le envidio por no tener que escucharte más ¡Llévame a mí! Se fue por no ver a Vinicio Si pusieras otro contexto que no fuera funeral Pues en la cama y en un supermercado ¡Joder! Me la pone gorda, por favor No, no hay nada gorda Bonita sandía ¿Tiene dos por uno? ¿Más juegos? ¿Ahora nos gusta tampoco en el supermercado? He hecho como tres o cuatro ya Yo también Ni he hecho una vez para ser desapercibido ¿Quién es el último? Hostia Puta la cola, crack Esto es la caja rápida, ¿no? No, pero si eres un algeo, pues ponte la cola Del tren de cinco Claro, ¿eh? Es el mejor sitio Ale, pero porque tienes que encajar en el supermercado Pasaste primero, que tienes menos artículos O pasé por aquí por orden de cola Vale, por la otra caja por orden de cola Estos días están haciendo cola, ¿qué estás diciendo? Bueno, pues yo que sé, cambio de orden Es un switch ¿Cambio de shift? Te imagino que es un supermercado ¡Cambio de orden! Estas últimas viernes están primero Con tarjeta, por favor Bueno, pues no Pero ese es... Ese es... No ha reaccionado, ¿no? Sí, sí, que estás pagando por 6, ¿no? Qué barato Pues sí ¿Cómo están los huevos, eh? El flotero es de Canarias El flotero es de Canarias Vale, 2x1 No ha dicho el 2x1 Ah, vale, no he escuchado ¿No has escuchado de nada? ¿Sabes qué he dicho? ¿No he escuchado? No he escuchado de nada No he escuchado de nada No he escuchado de nada Bueno, es que estoy intentando engañar a la IA Para darle trabajo a este Claro, tú cuando la IA no lo entiendes Lo pones tú con la mano Oye, la IA te dibuja cosas porno Supongo De hecho, hay veces que ella misma O sea, yo, por ejemplo, le pongo que me genere una imagen Pero yo le pongo una frase Y lo que me hace es como... Me autocompleta la frase O sea, me crea una frase de mi frase Para hacérmela más detallista Y hay veces que ella me dice No te puedo generar esto que has puesto que es muy verde Y digo, ¿qué si lo has puesto tú? O sea, tú le pones Por ejemplo, le dice una de él, ¿vale? Puse, hazme un hombre en una isla desierta Con la ropa rota y tal, no sé qué Entonces, él mismo me cambió la frase en plan Un hombre con la ropa que se le ve el torso Y esto lo dijo Me voy sin conversar ahora mismo Cargando, cargando Ella misma me dijo, esto no se puede Bueno, pues no Yo le llamo la inteligencia Va, por eso Pero porque en castellano Tenemos género Claro, pero no tiene género ¿En inglés cómo es? Sexo No tiene determinantes De De IA Exacto, no es she o he No, es I Artificial intelligence Ahí, ahí, ahí Tengo uno que es curioso Pues venga, va, dilo No me acordaba Sí, pues estamos aquí diciendo gilipolle Me hace gracia Bueno, vosotros sois muy listos Ah Pero Era hora que lo reconocieron Sí, pero Me hace gracia la gente preguntarle Sí, está grabando, sí, lo acabo de mirar Me hace gracia preguntarle a la gente sobre los Armstrongs De saber diferenciar cuál es cuál Vale, espérate, espérate, dejadme a mí Dejadme a mí ¿Vale? Lance Es el de la bicicleta Sí Neil Luis De Lewis El de la trompeta Este es el de la trompeta Y Neil El de la luna El de la luna, vale Si es que son muy listos Si es que son muy listos Sí, este Armstrong Oh my god Esa es de mucho pensar, eh No es típica tuya No No Bueno, ahí está el Schwarzenegger No, no, ese es Arnold Schwarzenegger es zapatero Sí No Schwarzenegger No, ese es Schumacher Schumacher es zapatero Eh, también El uno hace las suelas y el otro Y el otro lo corrono Schuh es zapato y Macher es hacer ¿Queréis hacer una cosa? Tiene sentido ¿Queréis repetirlo y pensar? Schumacher ¿Y somos tontos? Sí Ah, eso ya pasó No, pero ahora la historia es, que eso sí que no lo sabíais, que este Es el primo No Sí O sea, no ¿Qué cojones va a ser el primo? Es que sí Que no Primo segundo No El negro creo que no Claro, porque este es negro, este se droga Se drogó Se drogó Y este se fue del planeta Y este se fue del planeta El que se drogó y el que se fue del planeta son primos No son primos Que lo desmienta a alguien Que no, que no son primos Porque sí Porque sí que tiene un parentesco real O sea, este Se folló No, pero sí que es verdad que es cuñado de su padre Pero ¿Qué dices? Si este en el 69 fue a la luna Y este ¿Cuándo estaba ganando tú? ¿En el 10? ¿O en el...? En los 2000, tarao En los 2000 Sí Vale Vale 31 años Claro Porque son cuñados Que son cuñados del padre de este Que no te inventes cosas Que son primos te estoy diciendo Que van a ser primos si se llaman uno Primo abuelo Este subió en el 69 El 69 y el 31 son primos No El 69 no es primo Es primo abuelo Este subió en el 69 y tendría unos 33 años Año arriba, año arriba Sí, porle Y después aquel Y este Que tenía unos 30 años En el 2000 Pues calculas O sea, este Súmale 41 Tenía 74 años Cuando aquel tenía 30 Primo abuelo Si te lo estoy diciendo Por lo tanto Este y este Este puede ser tranquilamente El hermano de su padre O el primabuelo ¿Sí? ¿Qué es primabuelo? Lo estoy diciendo muchas veces No existe Vale, pues es el hermano de su padre Hablando de famosos Lo fuerte es Que se llamen Amstro Que no es muy común el apellido, ¿no? Joder Sí Hombre, brazo fuerte Desde el Todo lo que estaban ahí Con el Arao En el Desde el 1910 En 1910 Y dices Ah, tú estás fuerte Estos Estos Apellidos, eh Imagínate Si es Paco, brazo fuerte ¿Sabes? De verdad, eh Escúchame Lo estáis inventando Porque no es Armstrong 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 ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Armstrong Se pronuncia más o menos Yo pronuncia así Armstrong Nunca hemos ido Es que la R no se pronuncia mucho En España nunca hemos ido No, si De pronunciar bien los apellidos no Y yo menos Pero yo siempre hacía Armstrong Es que no va tan lejos Se pronuncia así Se pronuncia así Aquí en España Hablando de famosos Vosotros sabéis que la Pantoja Cuando iba a No sé quién es La Pantoja O sea, no le pongo cara Es la que parece así Muy morena Con el pelo negro Muy negro Que el hijo es el paquerín Vale, que sí Que la tengo más o menos ubicada Pero si me pusieras tres mujeres parecidas No sabría cuáles Pues cuando iba a los sitios Y habían reservados Que ponía Bip Ella se pensaba que significaba Viene Isabel Pantoja Vaya flipada Entonces Vaya flipada Se lo sabe inglés Se lo está inventando No lo veis Se lo está inventando Deja la terminar Claro, deja la terminar ¿Cuándo la has estructurado ahora esto? No, ya la tenía pensada Ah, vale, vale Si no sería un súper genio, eh Estaríamos flipando Voy a terminarla Y luego nos quita a nosotros Y ya está Y cuando iba a sitios Que no había avisado que iba Y digo Hijos de puta ¿Cómo saben que iba a venir? Ya está Están persiguiendo por la calle No, porque todos los restaurantes Tienen un cartel No queremos defraudar El semejante celebrity Va a cualquier discoteca Y dice ¿Por qué hay una sección para mí siempre? Joder, no entiendo nada ¿Qué se creen que soy una alcoholita? ¿Botella aquí? Por favor Que creo que algo había, ¿no? Algo había, sí Bueno va ¿Qué? Con I y P ¿Qué más hay? ¿Ya? Una hora I y P ¿Tú no ves la hora? Sí, Ignacio Puertas Ilvis Presley Ilvis Ilvis de toda la vida No, pero... ¿Y quién es Ignacio Puertas? ¿Sabes quién es Ignacio Puertas? No El primo de Manolo Puertas Sí, el hermano de Luis Armstrong O sea, que me estás contando ¿No sabes quién es Ignacio Puertas? No, tú sabes quién es Ignacio Puertas ¿No existe un IP en toda puta España? ¿Eres tonto? Que se pregunten los IPs Que sea famoso, carapolla Si es que esa es la gracia Carapolla Sí, de verdad Y Sidro Polla Cara Sidro Polla Cara Joder Como está el mercado ¿Seguro? Mira, ¿qué te juega que los comentarios te dicen? Diez O veinte Diez O treinta Diez IP Nombre IP Famosos Sí, o famosos Inicial de nombre I Inicial de apellido P Famoso ¿Famoso? ¿Entra famosete? Eh... Pentavieja Polla vieja O polla vieja No, como era Arturo Pendragón, ¿no? Pues el hijo Inés Inés ¿Qué? Este es el rey Arturo, es un normal ¿Qué? ¿Ah, sí? Sí, no lo sabía ¿Quién es el rey Arturo? Arturo Pendragón, se llamaba Que sí, cojones Que le llamaba Sí, sí Tío, no me puedo reír mucho que están dormidos No me pasa lo mismo Me hace pupa No Te ríes, te me das Hostia, pero de verdad Esta puso escapáseme la gotilla ¿Eh? Tengo uno muy, muy bueno, ¿eh? Porque en el anterior me había quedado sin Pero ahora han vuelto Isidro Pendragón No es el nombre del... 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 del capítulo Lo he metado por pan que es Doeno 실 Istio llorando Escapu хотя de Como se llamaba el rey Arturo, no es normal ¿Sí, sí Perdona Arturito de repente de repente es español el Arturo Pendragon Pendragon bueno no sé cómo se pronuncia en inglés Arturo Pendragon Drake Pen no no es así Pendragon 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 el nieto es Néstor venga va en colores concentraros muy mucho un ladrón se esfuerza mucho para robar una moneda antigua de un museo y la reemplaza por una falsa la moneda era rara pero no muy valiosa ¿por qué el ladrón se tomó tanta molestia? o sea es antigua pero no es muy valiosa ¿por qué era de su abuelo? que se la había regalado no su objetivo lucrarse un ladrón se esforzó mucho para robar una moneda antigua de un museo y reemplazarla por una falsa la moneda era era rara pero no muy valiosa ¿por qué el ladrón se tomó tanta molestia? porque es el dueño del museo que quiere cobrar el seguro no se estaba bien tirada no porque no es valiosa no es valiosa o sea no va a ganar mucho pero se esfuerza mucho quiere probar lo que va a hacer es probarle al museo que tiene una seguridad de mierda y les va a hacer chantaje para decirles no es el pero quizás sí que es el que les vende la seguridad y dice tienes que poner puertas blindadas no la moneda es física sí es más el hecho de robar el museo que el objeto en sí ¿no? no, no, no o sea él él con el objeto no va a hacer nada en realidad él se esfuerza mucho para llevarse esa moneda y sustituirla por una falsa vale porque él quiere decir contrátame para robar porque yo sé robar este museo ¿se quiere lucrar? sí, sí pero ¿y es el dueño del museo? no ¿y con ese hecho? ¿tiene alguna relación con el dueño del museo? mira, te has dicho uno más fácil me estoy meando muchísimo vale ¿se quiere lucrar? ¿se quiere lucrar? claro que ya ha dicho que sí se va a lucrar se va a lucrar ¿y se lucra? se lucró ¿tiene relación con el dueño del museo? no hostia si no, ve a mear no, no eso lo aguanto, aguanto ay, fantástico minuto háblanos más de la historia estelada con como un pezón ¿dónde lo hacía? a ver esto estamos hablando de que os voy a volver a leer el anunciado porque yo creo que se os escapan el anunciado anunciado es como el río cuando el río suena no siempre lleva agua ¿no? hay un tío acento atentos mira, os lo voy a escribir dame una tienda no sí, sí, lo voy os lo voy a escribir en prosa lo va a entender tu padre prosa es normal un ladrón con acento en la O como pentadrón se esforzó no te voy a caber ya, va a ver un ladrón se esforzó mucho para robar una moneda antigua de un museo y reemplazarla por una falsa ¿sí? la moneda era rara pero no muy valiosa es decir carecía de valor ¿por qué el ladrón se tomó tanta molestia? la moneda que no es muy valiosa es la que deja y él se lleva la valiosa no, no, no la frase no hay triquiñuela porque es circunstancial o sea porque la moneda en ese momento no valdría tanto pero después sí que la valdría la moneda siempre valdrá lo mismo ¿cuál vale más? ¿la que reemplaza? ¿cómo, cómo? ¿reemplaza más la que se lleva? o sea ¿vale más la que reemplaza? no ¿cuál vale más? ¿la que se lleva o la que deja? ¿la que se lleva? vale la otra es falsa ¿se va a lucrar a partir de vender la moneda? ¿perdón? ¿se va a lucrar vendiendo la moneda? ¿qué moneda? la que ah claro porque la van a su pastar la moneda falsa y se va a llevar solo beneficios dobles ¿qué hippias es esa? si no tiene valor ha dicho que no tiene mucho valor pero tiene valor sentimental no no porque él va a vender la real en el mercado negro que vale poco no vale mucho y luego va a hacer una subasta con la falsa pero si no es suyo el museo de hecho que vale poco ambas ambas no va a sacar mucho dinero ¿se ha quedado a un coleccionista? ¿colecciona? es que no es la moneda en sí tío es que este yo este cuando lo leí dije este es bueno este es buenísimo vale la moneda sí que tiene que ver va por la todo es todo es la moneda va por la frase es que hay mucho pilla es un concepto si te omete tanto esfuerzo es lo que a mí me deja pillado se toma mucho esfuerzo muchísimo o sea él es generacional rollo hijo tendrás que robar esta moneda no es pasta la ha metido la máquina del cacaulat y no le ha caído no tiene algo que ver con que él vende la seguridad no sé no tiene que ver con lo rara que es la moneda no la moneda está expuesta sola o está en una colección sola sola y pam la gente va a ver esa moneda esa puta moneda la gente la quiere el museo no es la moneda es el museo vale vale aquí viene la pregunta clave el hecho de que haya una moneda falsa en el museo es la razón de que él se lucra sí vale buena aparte de que ya vosotros hay más monedas en el museo indiferente es indiferente claro porque está clarísimo ya estaba hablando no no mucho es algo de que tiene que ver igual la seguridad del museo no de la moneda alguien va a ir más veces alguien va a ir a ver la moneda o alguien la va a querer comprar la que se supone la va a querer comprar la que se supone que tendría que ser la de esto pero en verdad es falsa no la gente se da cuenta no nadie se da cuenta no cuánto tiempo está ahí indefinido no te importa a ver cómo se va a lucrar habiendo una moneda falsa igual sí a ver esto es fácil si P entonces Q él se lleva la moneda a casa sí él se lleva la buena y deja una falsa y hace algo con ella no indiferente no es lo que pasa con esa moneda falsa hay que ver cómo se lucra el museo o sea cómo se lucra él a partir de que haya una moneda falsa en el museo claro muy raro haciendo pruebas es el abogado defensor él es un lo contratan para hacer un pleito no es el que mira si algo es valioso o no no un autenticador ¿cómo se llama? sí no un anticuario de esto un gemólogo cada día que la moneda es el numismático tiene un escúchame pero tiene algún título ¿tiene algún título de moneda? tengo otra pregunta importante filatérico el hecho escúchame el hecho ¿qué hace con la puta moneda? el que la moneda esté en ese museo ¿le da dinero cada día o le da dinero solo una vez? ¿estás meando? no no ¿estás intentando pensar cómo matizarte eso? a ver no tienes que tienes que centraros que él su esfuerzo más allá de robar la moneda es sustituirla por una falsa es una tracción ¿alguien le ha pagado para que haga eso? no no pero tiene algo que es más interesante todavía el mapa de un tesoro la gente va a ver la nueva no no mapa de un tesoro no es que la gente no se da cuenta uy lo piado ¿lo ha hecho por voluntad propia? sí sí pero él se va a lucrar entonces no hay un contratante no hay un contratante no es todo autónomo sí vale ves tirando pistas ya hermano vale la historia es que él coloca una moneda falsa allí vale pero pista no resolución ¿eh? pista pista coloca una moneda falsa allí ahora mismo no he dicho nada nuevo ¿verdad? no vale ah una moneda había ¿qué sucede? ¿de dónde? que esa moneda el el mayor esfuerzo es falsa lo hace para colocar esa moneda falsa allí es tonto ¿cuánta energía has puesto en decir que es falsa? todos sabíamos que era falsa el preludio estoy haciendo la broma ah vale perdón y entonces su esfuerzo máximo o sea no yo no sé yo no sé si él si ese es fuerza ya no en robar la que había sino en colocar por una falsa porque es como Indiana Jones que pone el peso y si no cae la roca no es como Misión Imposible que salte tiene un microchip es como Jason Bourne cuando mira coches en el parque es como un plan oculto que se queda durmiendo en una habitación nada docente es como 60 segundos que tiene que rober repite repite la pista perdón estaba pensando la historia es que él se va a beneficiar de que esa moneda en lugar de que la moneda sea verdadera sea falsa ¿otras cosas van a ganar valor por el hecho de que sea falsa? no y ahí ahí tendríais que preguntaros pues si una falsa ¿qué pasa una moneda falsa? que todas las demás son falsas ¿y qué? pues que entonces el museo las va a desechar y él va a decir no no algo así no algo así y casi pensaba que lo tenías claro si una falsa destapa un fraude pero nadie va a saber que es falsa os voy a dar el dato determinante nadie nunca descubre que esa moneda es falsa claro lo que te estoy diciendo pero él puede decir yo tengo más de esto en casa claro va a vender todas las falsas que tiene vale vale claro o sea él lo que hace en realidad su beneficio es sustituir la moneda verdadera por una falsa para después decir yo tengo más de estas compararla con esa ah es igual toma pasta y aunque valga me lo invento mil dólares cada moneda si él tiene cien o mil claro puede tener las infinitas es un falsificador aparte de ladrón falsificador o va a medias con el falsificador es un impostor barra falsificador barra ladrón no falsificador no es un impostor y está poniendo su moneda en un museo para que la gente lo compare con ella y aparte va de busca tesoros o sea que también es un impostor y lo que tiene también es que por las noches se disfraza oye no sé si hay mucha prisa pero yo tengo un mini acertijo venga este se está muriendo es muy rápido muy rápido mira que no puedes oh mentira es fácil ¿no apunto? no, no creo que va, corre ¿qué puedes soportar con la mano izquierda pero no con la derecha ¿la mano derecha? sí perdón te he hecho un poco más del tonto no, no, da igual muy rápido nos vamos te ha hecho yo un like campanita gracias por vernos todo el mundo a mear yo no es más me lo voy a echar en las manos pero voy a volver a ver fiel espectador que también te estás meando ya puedes ir o te tiras 10 minutos nos quedamos tú y yo nos quedamos hablando mientras está a punto de acabar la temporada no sabemos cuándo acabará pero está a punto de terminar la temporada adelante la temporada te ponen en cabeza dale like a todas las redes sociales que aparecen no sale Spotify creo tú sabrás si lo pones tú una pobreza bueno va un saludo vamos a saludar a la gente saludo a Ignacio Pendragón Ignacio Pendragón saludo a gente que no hemos saludado todavía a Seta a Mai a Laura Pascal Pascual 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 ¿quién más hay por ahí? saludo a Akira.bet al Maxi saludo a Raed al Maxi y Raed también saludo a María María ¿qué tal? a Vero también saludo a la verdad la gente que nos ve saludo a presidente del gobierno hola a mi madre que nos ve presidente del gobierno ¿qué tal? saludo a Berto Romero Berto Romero ¿qué tal? ¿cómo estás? saludo a Albus Dumbledore saludos al Rubius muchas gracias chicos soy el Rubius también nos he invitado a Rubius y un saludo ahí va y también que nos ve siempre gracias a los play a los play saludos chau chau chau